Lucha Libre Claro o no, imagínate que te puedo decir, muy contento, gusto saludarlos a ustedes, gracias a ustedes a La Tijera Lucha Libre porque siempre se interesan en lo que pasa conmigo, muchas gracias y pues si como dices pues contento y agradecido, me siento bendecido con toda esta gente que como tu ves pues me muestran de diferentes formas su cariño, su aprecio, su estimación Y yo creo que eso es una gran bendición porque la verdad el que alguien te exprese el sentimiento que le da verte, el que te digan que desde niños te veían o la gente grande que no pues yo lloré cuando perdí el tal, me siguen llorando exactamente hace un año, hace un año, hace un año Y otra gente que me dice, no pues yo los veía en la tele o mi papá nos llevaba a verlos desde chiquito a tal arena, hoy también una señorita que me dice, no dice yo mi papá me llevaba a verlos a la arena López Mateos, dice yo era una niña y ya es una señorita Entonces te das cuenta y que quieren adquirir un producto del villano cuarto o de la dinastía imperial de los villanos pues para mi es una bendición Aparte de que me siento agradecido, me siento agradecido de que la gente tenga estas acciones y que me exprese sus sentimientos De verdad es que me siento feliz, me siento muy agradecido y pues yo creo que pues por algo nada es gratis en la vida, la vida no te regala nada, tú tienes que luchar Exactamente, y vaya que los villanos han trabajado para eso, para ganarse el cariño, el amor Yo creo que ese es un efecto de lo que tú has hecho, es una reacción de lo que tú has hecho Es una consecuencia de las acciones que tú has tenido, hablando profesionalmente Y hasta yo creo, ¿por qué no? como persona, personalmente, ¿no? Entonces, pues me siento muy bien, gracias a Dios y gracias a toda esa gente que nos honra con la querer adquirir algún producto del villano cuarto De la dinastía imperial de los villanos, o que me dan un saludo, o que simplemente me vienen a saludar, o que quieren un anotógrafo mío O que quieren tomar una foto conmigo, pues imagínate que feliz soy, ¿no? Señor, lo acaba de citar a un año de esa lamentable pérdida de su máscara ¿Cuál es el balance que hace Villano Cuarto, hoy mejor conocido como Tommy? Tommy es amigo de la gente, Tommy es profesor de muchos luchadores también Ese pulidor también de grandes talentos ¿Cuál es el balance que hace de esa lucha, de ese momento donde tiene que entregar Me atrevo a decir, gran parte de su historia, gran parte de su trabajo arriba del reino? Pues me duele, o sea, el balance, créeme lo que no lo he meditado, no lo he pensado De hecho, no me había caído el 20 hasta hace rato, que me dijeron, este, hace un año Perdón, ya saben Traía yo la máscara puesta y estaba tomándome fotos Y volví a sentir el dolor Cuando me quité la máscara y la entregué, ¿no? Pero pues, este, si me dicen haciendo un balance, creo que Que ha sido Perdí algo muy grande para mí, ¿no? Que fue la máscara Perdí algo Algo muy personal mío Parte de su vida Parte de mi vida Parte de... Parte de una carrera que formé yo Tomás formó la carrera del villano cuarto Pero... 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 Me gané El cariño y el reconocimiento de la gente Que yo creo que eso Este, a lo mejor Hace no tan duro la derrota, ¿no? Hubo luchadores que comentaban Que, pues, ellos nunca habían visto que hablaran más del perdedor que del ganador, ¿no? Que se hablaba más del villano cuarto que el tonta 0M Entonces, este... El que tus mismos compañeros Reconozcan Que la gente diga todo eso Pues te haces sentir un poquito más tranquilo Y entonces yo creo O sea, perdí, sí, sí, estoy consciente que perdí Pero creo que gané también algo muy importante Me gané Yo creo El reconocimiento Del público Ya no de los promotores Ni de los luchadores Perdón, me gané De todos De mismos compañeros Eh... De... Principalmente de la gente, ¿no? Que me decían, este... Pues, que me mostraban sus sentimientos Y me daban muestras de cariño y de afecto Como querer aminorar mi dolor Cuando había perdido la máscara Entonces, creo yo que Pues, como les digo, perdí, pero... Pero ahora sí Pero gané algo también Este... Si lo... Si lo... Lo pones en una balanza Yo creo que... Que... Perdí algo muy importante Que me dolió mucho Me sigue... Me ha... Ay, no voy a vivir todo el momento Toda mi vida con esto No tengo que superarlo Pero si lo ponemos en una balanza Perdí algo muy importante Que quería... Que quiero mucho Que quería mucho Que me daba una identidad Ante la gente Pero... Gané Como te digo El reconocimiento de la gente El cariño de la gente Este... Y también La personalidad Personalidad no de... No, no, no La personalidad de Tomás Del que personificaba El villano cuarto Su cara Su fisonomía Sus gestos Eso... Eso yo creo que... La gente ahora me ve Y pues... Me sigue reconociendo ¿No? Aunque tenga máscara No tenga máscara Este... Me sigue reconociendo Entonces... Digo... Pues... Se va a ir mal ¿No? Si perdí Pero no... No perdí tanto No, no perdí O sea... Si perdí una cosa Pero gané otra Perdí algo Pero me gané algo Algo Que... Que... Que como te digo Ya este... La gente Por ejemplo Luego voy en la calle Y me dicen Tommy Y yo... Y yo... Y yo... Y todo... Entonces... Todo eso Te vas dando cuenta Que dices Híjole Bueno Pues este... Me dolió perder la máscara Pero... Yo creo que no es fácil Ganarte el cariño Y el reconocimiento Del público Se perdió también Esa parte del anonimato Lo dicen Antes podía salir a la calle Quizás sin que Lo reconocieran Hoy ya lo reconocen Pero... En mi punto personal Que me atrevo En este momento A decirlo También es Que hay que reconocer A esos gladiadores Que se atreven Que se atreven A apostar a la máscara Que quizás En algún momento En el que se dan Se dan retos Se vocifera Y te reto Y quiero esta máscara Y demás Muchos lanzan Esos retos Hoy estamos rodados Precisamente De esos gladiadores ¿No? Un solar segundo Un super astro Un Halloween Un coco rojo Un Miss Gaviota Que precisamente Al igual que usted Se atrevieron Es cierto Hay retos Se dice Se dice Así que Hay dime si iretes Pero pocos se atreven A veces a firmar Ese contrato Y decir No voy a jugar El todo por el todo Y un villano cuarto Que en su momento Lo hizo Dijo Le firmo a la ruleta Y si me toca Llegar a la final Ahí está mi máscara Para exponerla No cualquiera No cualquiera se atreve A aventarse Y agarrar el toro Por los tornos Pero es que Normalmente La lucha libre Para que tú destaques Pues así es El que no arriesga No gana Y tú te tienes que arriesgar O sea Quieres estar entre los grandes Lo hice desde mis inicios Yo tenía que Que pegarle al gordo ¿No? Yo quería luchar Contra los estrellas Y como era Pues ganándole Con los que estaba Las primeras Y seguirme preparando En el gimnasio Y siempre mi pensamiento Estaba Yo quiero luchar Contra los estrellas Y quería verme Luchando en las mejores arenas Y en las grandes empresas Visitar países Estados Unidos Japón A donde me llevaban Entonces ¿Qué tenías que hacer? Arriesgar Y cuando me llegaban a retar Yo decía Pues órale Si voy Y gracias a Dios En esas épocas En esa etapa Pues gané muchas máscaras Gané diferentes máscaras A diferentes luchadores Y diferentes Diferentes luchadores Y luchadores muy recios Pero Hasta ahí Dices Bueno La lucha libre Así te hace Y tienes que ser así Mi tirada era Entrarle a la ruleta Y dar una gran lucha Y salir en la primera ronda Ganarle a la Paella Park Eso era mi Desgraciadamente No se pudo Se dio una gran lucha Que mucha gente Que mucha gente sigue hablando De esa lucha Y este Ya me tocó Pues ustedes ya saben La historia ¿No? Entonces Creo yo Y me tocó Me pusieron A los más fuertes Ustedes analícenlo Me pusieron A los luchadores Más fuertes Y no es pretexto Y eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Porque eso me gusta Enfrentarme con los mejores Y darnos Y ustedes veían Cómo quedaba yo De la cara De la frente De la cabeza Este Bueno Los labios no me los veían Pero los traía todos reventados De los golpes que nos dio Con la L a par Con el Psyto Clown Y ya después Con el Penta 0M Pero Así es la lucha libre Y si tú quieres No Recuerdo unas palabras Que me dijo mi padre En la vida Hijo No hay que ser tibio Eres frío O caliente Negro O blanco No gris Sí O no Y pues yo siempre decía Sí Órale Sí 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 Y pues me tocó perder Y pues ni modo Pues ya Adelante Y yo creo que ahora Lo único que me queda Y lo he hablado con mi esposa Pues disfrutar esta etapa ¿No? Esta etapa tan bonita Que Aunque Perdí la máscara Este Ya lo estoy asimilando Y vivir esta etapa Vivir esta etapa Vivir El Vivir El momento presente Ya Ya El año pasado Ya pasó Vivir el presente Y enfocarme ahorita Pues en lo que es Por ejemplo Mi Mi recuperación Y ahora Con 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 la recuperación Y como me voy sintiendo Le pido a Dios Que me dé oportunidad De que Yo hago todo Lo que tengo que hacer Para quedar bien Para poder Aunque sea Tener Unas dos Tres luchas Con Otra vez Nada más Este Divertir al público Y se lo digo Y ojalá Lo acepte Ojalá No hay un hable de empresas No, no Pero ojalá Él, él, él Lo acepte Y que haya algún promotor Interesado Para poder volverme A enfrentar a él Y pues ya vamos a ver Ya Ya no va a haber Pretexto de que me duele La cadera A ver ya A ver qué va a pasar ¿No? Exactamente Y seguro Seguros estamos De que De que esa batalla Se dará Porque lo dice Ha sido Ha sido un hombre De esfuerzos Ha sido un hombre De sacrificios De retos Y que cada uno De los retos Que se ha puesto Enfrente Los ha logrado Sobrevivar Y seguramente Este Este será Uno más De esos retos Señor Anpasado Lo dice 365 días ¿Qué le dice A esa máscara Que cayó hace 365 días Y no solamente A esta máscara Sino también Y me atrevo A decirlo también Porque Un hombre No se hace solo A esta familia Que estuvo No detrás No adelante Sino codo a codo Hombro a hombro Apoyándolo En todo momento En este esfuerzo Y que no solamente Para Tomás Cayó esa máscara Sino para Para toda la familia Pues le digo A la máscara Que Pues muchas gracias Por todo lo que me diste Gracias Por hacer que Tomás Perdiera el miedo Todos los miedos Que tenía Las inseguridades Y hacerme Que me esforzara Día con día En el gimnasio Porque cada noche Que yo Cada noche Que yo llegara A las arenas Y me ponía Esta máscara Tú me hacías sentir Como un super mal Como Como un super héroe Que podía lograr todo Gracias Muchas gracias Por todo Por todo Lo que hiciste En Tomás Por todo Lo que lograste Que Tomás Echar afuera de él Y pues también Principalmente A mi familia Que Pues la verdad Estuvieron A un lado de mí Siempre Mi hijo Mi esposa Mis hijos Los mayores No están conmigo Pero mi hijo El chiquitín Mi esposa Este Sin ellos Yo no No estuviera Todavía aquí No estuviera Ahorita En este momento Y te lo digo Sinceramente No es Yo no sé Qué hubiera hecho Después de que me operaron Sin mi familia De veras No sé cómo No, no No hubiera sobrevivido Yo Y Principalmente Te hablo De la cirugía Pero te hablo De Para la Emocionalmente Desde Que empezó Este Este Gran reto De la triple manía De la ruleta De la muerte Este Pues fue algo muy duro Este es uno De los máximos triunfos Señor En verdad Como siempre Un placer El poder Platicar Con usted Una fecha Bastante Bastante Importante Agradeciéndole Siempre Si tienes Palabras Muchas gracias A ustedes A la primera Muchas gracias Muchas gracias A todo el público Por su cariño Por su puestas de cariño De la milenación De la milenación De todo lo que me dicen Y pues este Espero estar Recuperarme pronto Para poder Regresar Aunque sea Unas dos Tres luchitas Allí Para Enfrentarme A los luchadores Que yo quiero Enfrentarme Y poder Divertirlo Más que nada Simplemente Muchas gracias Gracias A ustedes De verdad Gracias Por su entrevista Gracias por el día El saludo Siempre es un gusto Gracias Reciban un cordial Y a todos los saludos De su amigo El villano cuarto Tomás Díaz Mendoza El gran Tomás O Topi Como me quieran decir Suerte